Bueno, los funcionarios de la salud municipal se plegaron en su totalidad al paro nacional de este jueves. Los diferentes consultorios de la ciudad solo atendieron casos de urgencia provocando el malestar de los sanantoninos que se acercaron por una atención médica. Los funcionarios de la salud municipal de San Antonio se acogieron 100% al paro nacional de este jueves y los consultorios de la zona no atendieron producto de esta movilización. María Angélica Sepúlveda, presidenta de la Asociación Comunal de la Confusam, explicó el por qué se adhirieron al llamado de la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, nosotros nos acogimos al llamado que hizo la Central Unitaria de Trabajadores. Como entidad nacional pertenecemos a ella. Creemos que el tema de las AFP es un tema inmensamente importante que deberíamos de estar todos los trabajadores de Chile con sus familias, pretendiendo cambiar este sistema que da jubilaciones de hambre una vez que terminamos de trabajar. Recorriendo los consultorios de la ciudad durante la mañana de este jueves, se pudo comprobar que un importante número de sanantoninos que tenían hora para este día no sabían de la existencia de una movilización y quienes llegaron hasta los consultorios de Yoyeo y San Antonio para ser atendidos o retirar medicamentos, tuvieron que devolverse hasta sus domicilios ya que la atención durante la jornada estaba suspendida, provocando la molestia y malestar al saber que no serían atendidos este día y que deberían volver en otra oportunidad. Nos avisaron que había paro y yo necesito los remedios. No, no me van a ver ni el médico, nada. Ni siquiera aparezco y mira aquí tengo la hora, que hoy día, mira ahí está la hora. Y ni siquiera me dan una explicación, nada. No salgo ni siquiera en las cosas que tienen ellos. Tenía que ir a buscar hoy día remedio, porque estoy enfermo, entonces vengo gojeando. ¿Y no sabía que día había paro? No, no sabía. Si no, no había venido. Tiene control, dos meses. ¿No le avisaron por teléfono? No, no me llamaban por teléfono. Bueno, que si avisan no hay problema, pero venir a plantarse uno con dificultades el plantón cuesta. La representante de los trabajadores de la salud en la provincia respondió ante las críticas y molestias de las personas que no recibieron información o no fueron notificadas de esta movilización y se hicieron presentes de igual forma este jueves en los consultorios de la ciudad. Generalmente la gente que está citada fue informada y cambiada su hora. Desde el lunes en adelante se fueron cambiando las horas de atención. Aquí hay gente que llega en forma espontánea, si son medicamentos de urgencia, insulina, inhaladores para aquellos pacientes que son crónicos de respiratorio, se les entrega. Nosotros tenemos un turno de urgencia en todos los consultorios porque no queremos que pase nada grave y que no sean atendidos. Los funcionarios de la salud y los consultorios de la ciudad solo atendieron los casos de suma urgencia y entregaron medicamentos para aquellos casos con más premura, como insulina o inhaladores para pacientes crónicos.